Hermanas, aleluya, voy a darle un aplauso al Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya, aleluya, la gloria es de Dios y la bendición para este pueblo bendito, tanto hermanos como hermanas, gloria a Dios hermanos. Vamos a dar inicio ya a esta grande fiesta que el Señor ha preparado, creo hermanos que su labor ha sido muy grande, su labor hermano y hermana ha sido de gran bendición, pues veo hermanos como Dios ha permitido que todos y todas estemos aquí para glorificar el nombre del Señor Jesús, para darle esta bendición de fiesta a nuestro Dios. Él se lo merece todo, toda honra y toda gloria junto a el homenaje es para Él hermanos, gloria a Dios. Bienvenidos sean mis hermanos, mis hermanas de aquí del Poco, de Santa Ana, de Aguachapán, de San José Ataco, todos, todos sean hermanos llenos de la gracia del Señor Jesús. Vamos hermanos a tener unas palabras acá en el libro de los Salmos tan hermosos, en el Salmo 92. Dios bendiga a mis hermanos ministros, mis hermanos de Guatemala, están con nosotros. Tenemos un hermanito de San Salvador también, que Dios lo bendiga a nuestro hermanito. Espero que se goce, mi hermano, en esta gran fiesta, como todos ustedes también. Bendito el Señor. Vamos a dar la lectura de unos cinco versículos muy hermosos y quedará inaugurada esta gran fiesta. Luego haremos la presentación de ministros. Gloria a Dios. Aleluya. Dice así su santa y bendita palabra. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decapote y en el santerio, en tono suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, en tus obras me gozo, gloria a Dios, aleluya. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos, palabra de Dios. Dios, recíbala, en el nombre del Señor Jesús. Gloria sea a Dios, hermano. Bendito el Señor. Aleluya. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por permitirnos estar acá luego la presentación de ministros. Bendito Dios. Padre nuestro, estás en los cielos santificados, sea tu nombre, venga, Señor, a tu reino. Haga, Señor, santa voluntad en los cielos como en la tierra, el pan nuestro, que cada día danoslo hoy. Señor, perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, líbranos, Señor, del mal. Tuyo es el poder, tuyo es el reino, tuya la gloria, por siglos, siglos, amén. Gracias, gracias, Señor Jesús. Tu nombre sea bendito y bendito por todas las generaciones, desde el siglo y hasta el siglo. Tú eres nuestro Dios. Gracias, gracias, mi Dios, por regalarnos esta bendición. Aleluya, de juntarnos todos los hermanitos y hermanitas. Gracias por habernos reunido todos aquí, Señor, para dedicarte esta fiesta de las mujeres en acción. Y al amo. Te glorifico, mi Dios, bendiga a los ministros, los hermanos pastores que están al frente de estas obras. Veo, mi Dios, cuánto ha sido el trabajo, la labor para mover a mis hermanitos. Bendice, mis hermanas, de la localidad, Señor. Aleluya. Bendiga su herduo trabajo, Señor. Aleluya. Has trabajado, has trabajado, mis hermanas, pero allá hay un lugar de descanso, hay un lugar de gozo, donde para siempre estaremos felices, gozando de tu presencia, Señor. Ahora lo hemos hecho. Este trabajo está por el Señor, para gozarnos aquí, mientras vivamos aquí. Aleluya, aleluya, hay un lugar de gozo también por tu divina y santa presencia de Espíritu Santo. Quienes, Señor, mi Dios, los corazones de tu presencia. Aleluya, aleluya, de Espíritu Santo. Aleluya, aleluya, Señor Jesús. Muchas gracias por traer a mis hermanitos, mis hermanitas. Juntos vamos, pues, a glorificarte, Señor. Sea tu Espíritu Santo sobre mis hermanas que van a llevar sus privilegios y sobre mi hermano que trae esa palabra bendita, ese mensaje sea de poder, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor, hermano. Quiero hacerme presente delante de este pueblo, como pastor de la iglesia en el Congo, como también así como presidente de esta obra bendita a la cual me tiene el Señor. Que Dios bendiga a este pueblo. Gloria a Dios. Estamos, estamos haciendo presente a mi hermano Samuel Rodríguez como representante de la obra en Santa Ana con mucho sentimiento y dolor, hermanos, de no poder presentar a mi hermano Luciano Marroquín, que es el pastor en Santa Ana, por estar muy enfermo, hermanos, por haber tenido un accidente. Tenemos estado orando por nuestro hermano y pido sus oraciones también para que nuestro hermano próximamente esté allá frente a la obra del Señor. Mientras tanto, bendiga a nuestro hermano Samuel Rodríguez, que él es el que está representando la obra en Santa Ana. Hago presencia, hermano Efraín Ruiz, como secretario general de nuestra amada Iglesia del Señor. Gloria sea a Dios. Me es un honor muy grande, hermanos, presentar a hermano Juan de María Méndez, que está representando la Iglesia en Guatemala. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito el Señor, hermanos. Gracias a Dios por esa bendición de estar mi hermanito allá llevando el Evangelio apostólico. Gloria a Dios. Así presentamos a hermanos que están en Aguachapán, en el Llano de Doña María, a hermano Alfredo Ventura. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Estamos presentando a hermanos Porfirio Saldaña como pastor en San José Ataco. Gloria a Dios. Y tenemos ahí también un encargado, hermanos, de la preciosa congregación en San José Ataco, a nuestro hermano Manuel Alfonso Martínez. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Aleluya. ¿Qué desean para todos mis hermanos? Bendiciones. Aleluya. Muchas bendiciones para mis hermanos y siempre la victoria con nuestro Señor Jesús. Él los ha hecho vencedores y seguiremos venciendo. Bendito Dios. Gracias le damos a Dios. Llamo hermanos a hermanas Clara Salvadora Martínez de Alfaro para que haga la presencia de las hermanas representantes de la obra a nivel nacional de Mujeres en Acción. Gloria.